bueno amigos como están otra vez por acá con otro vídeo para el canal ya que ya no está vídeos semanales como lo hacíamos antes a veces cuenta encontrar temas cuenta encontrar tiempo que ya uno cuando empiezan esto hay temas por doquier pero después ya se torna un poquito más difícil la idea no es repetir lo mismo de siempre ya a pesar de que hay personas que se van suscribiendo al final y como que ven los últimos vídeos igual los anteriores no los ven todas esas personas suscriptores que han que han puesto comentarios todo yo lo he apuntado he tratado hablar uno los temas que han pedido y me queda uno que es el uso de la aplicación ya ese lo voy a hacer y yo creo que de acá unas tres semanas va a subir ese vídeo y por lo pronto tal como lo decía la el título la portada este vídeo debería ser súper breve básicamente es yo subí una encuesta hace un par de semanas atrás y agradezco a todas las personas que votaron porque yo tengo que sacar como le he comentado tengo que sacar líneas de la dieta tengo mucho no son tantas y de hecho yo subí a la encuesta subí cinco creo que es lo que permite youtube y me quedaron un par de afueras que son los rojos que eso no lo voy a sacar incluir los blogs para ver cómo iba la cosa pero tengo que empezar a manejar el tema de la cantidad de parejas ya la cantidad de parejas y eso significa cantidad de líneas porque es para tratar de seguirse siendo competitivo no se puede criar con dos parejas ya porque primero tienen que ser de muy 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 buena calidad excelente calidad y segundo que saquen porque pueden ser unos pájaros espectaculares tanto el macho como la hembra pero si no nos sacan la línea no tuvo resultados y no tuvimos pichón para campeonar ni tampoco para seguir la línea así que yo no soy amigo de criar de dos parejas yo lo hice mucho tiempo antes pero ahora ya entendí cómo funciona el tema y si tengo dos parejas para tenerlas como decimos acá en el chile tenerlas de bonito o sea de mascota y no tiene sentido por la cantidad de recursos que nosotros le damos al aviario no tiene sentido tener canarios de mascotas las únicas mascotas que yo tengo acá de canarios son los que han ido creando por los años en el aviario y ellos yo los dejo hasta que cumplen su ciclo de vida y se quedan ahí tranquilos y yo tengo un cluster del holandés que está al otro lado de la habitación una jaula solito comiendo es del 2017 si mal no recuerdo o antes no se ve tenía un 2011 que ese ya murió y tengo ese holandés que no me acuerdo el año pero ya de tener por lo menos unos 7 años y amigos aquí va el vídeo la encuesta e nadie de los que votaron en la encuesta quiere que saque los rojos mosaicos 00 votación para sacarlo los rojos marfiles un a ver vamos a empezar de abajo lo bluster rojo mosaico nadie quiere que lo saque lo bluster hay un 13% que quiere que saque mi bluster hay un 25% que quiere que saque los satines y hay un 19% que saque los rojos marfiles y un 44% que saque los moñas insisto agradezco a todas esas personas que votaron y les cuento quería ver la tendencia aparentemente hay muchas personas que le gustan los rojos mosaicos y de hecho es un canario muy bonito muy hermoso pero que necesitan mucha dedicación y mucho tiempo cuando pierden plumas largas remeras timoneras hay que dejarlos solos que vuelvan a crecer sin darle pigmentante ni comida pigmentante hay que volverlos como cuando uno está criando al pichón o sea semilla que no tenga caroteno toda la y eso es tiempo dedicación porque hay que tenerlo a lo más de dos de esos canalitos por jaula si tengo más se estropean la ala las plumas iguales no tiene sentido entonces por ese lado yo sí voy a sacar los rojos mosaicos a pesar de que los amigos no querían yo sí los voy a sacar porque necesitan mucho trabajo mucho mucho trabajo siguiendo los glóster no lo saco yo creo que si dejo de criar lo que voy a sacar son los canarios de color los glóster se van a quedar par de pareja como decía yo de bonito lo mejor si es que en alguna oportunidad y retomo pero ojo si es que lo dejo no quiero dejarlo después vienen los sarines es una línea nueva una línea complicada saqué ahora saqué varios sarines también se perdieron algunos pichones así que yo creo que esa la voy a valor porque tengo unos compañeros de esos que son los isabeles pasteles y no no sé youtube no me permitió dejar más alternativas seguramente para que la encuesta fuera un poquito más real pero también lo voy a incluir porque si bien es cierto me gustan y yo creo que por ahí va también la línea reemplazar el satín dejar el satiné y sacar el isabel pastel y sacarlo isabeles clásico dejar solamente isabeles portadores de satiné ya por ahí por ahí yo creo que vamos a ir haciéndole caso a los amigos pero va al lado de los pasteles que no estaban ahí y luego el que ganó el que ganó sí o sí fue el moña alemana el moña alemana tiene una historia aquí en el avierechimúa de hecho yo lo armé lo que quiere decir con eso que es lo que no se debe hacer pero acá hay muy poco y muy baja calidad yo hace debe ser ya cuatro temporadas o vaya en un acuerdo empecé y crucé un clúster muy malo con moña muy corta con muy estilizado y lo crucé con un amarillo y saqué pseudo bluster con talla de color después amarillo lo tiré a los rojos moña y empecé a sacar naranjos y esos naranjos los volví con rojos los moña y ya empezaron a aparecer más porcentaje de rojos y menos porcentaje de naranjo volví a la carga y ya naranjos no salen el año pasado no salieron en moña y un moña que llegué a un campeonato que yo le tenía mucha fe pero hay una decisión un poquito del juez que yo no compartí pero hay que respetar las decisiones de los jueces quedó afuera ya era un rojo de un rojo espectacular de hecho mejor que algunos rojos que llevé a campeonato no como moña y una moña bastante bien definida pero era jaspeada en melánica y por eso me la me lo des a ver no quiero caer en un error pero no lo puntearon ya no le no le pusieron puntaje entonces tiene una historia tiene un gran trabajo detrás entonces pero está en evaluación claramente está en evaluación porque no es una línea que sea muy famosa acá en el hemisferio sur pero por otro lado está el trabajo así que amigos rojos mosaicos se van moña en evaluación y isabeles pasteles en evaluación isabeles clásicos todos afuera vamos a dejar solamente los portadores por ahí va va el tema de las líneas los rojos marfiles una línea que me gusta y también ha costado mucho que se afirme que vuelva a las competencias así que yo creo que esa se queda porque capaz tengo rojo y los rojos no los voy a sacar tampoco por ahora así que eso eso amigos con respecto a la respuesta insisto agradezco a las personas que votaron y quería mostrar este es un regalo ya que me hicieron que me hizo mi hija y viene directamente a inglaterra ya así que están speaking english lo cual para mí no es nada complejo lo leo me cuesta más hablar lo que pero lo leo mucho y lo entiendo así que es una edición claramente no no tan nueva pero lo quería compartir porque este libro que aparece en la mayoría de las bibliotecas de clúster tiene tiene bastante información ya tiene fotografías estos clúster ya han ido cambiando un poco pero son del 1987 esta foto entonces han pasado varias generaciones pero a mí que me gusta el clúster sirve tengo tengo varios pero no tenía ninguno exclusivo de clúster y miren acá hay unos hay un mensajito este era un regalo navidad para que para que lo vean ya me emociona esta cosa y ahí también ya así que vamos vamos a intentar vamos a ponerle ganas sí o sí hay que disminuir las parejas y ya en el otro vídeo vamos a hablar algo más de cómo que esto se torne un poco más fácil de manejar más fácil de llevar automatizando el tema ya la estalba ya los vimos y viene algo por ahí entretenido en el otro vídeo y debo el vídeo de la aplicación que lo voy a hacer directamente desde el celular para que puedan ver cómo se cargan las parejas cómo se cargan los canarios tiene una infinidad de opciones que yo ocupo pocas pero es lo que me sirve así que eso amigos los dejo espero hayan pasado un muy buena fiesta junto a su familia un muy buen año para este que se viene 2024 sea mucho mejor que el 2023 que para muchos de nosotros no fue el mejor pero ya ya se vendrán mejores cosas y confiar en dios que así será ya un abrazo grande amigos muchas bendiciones y nos vemos en otro vídeo